Esto pasa mucho, este intento mío desesperado por llegar a enero con un físico privilegiado, cosa que ya no va a pasar. ¿Pasa mucho o no pasa? Sí, 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 pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. La gente no tiene esa constancia. Hay gente que sí, hay gente que no. Esa constancia de mantener su físico durante todo el año o su actitud física, me voy a ir diciendo. Porque es como que, bueno, llega el invierno, comemos, es como que nos relajamos. Y cuando empieza a hacer calorcito queremos activar, pero activamos como de golpe. Y está mal eso, ¿no? Y no está bueno, sí, no, no, no está bueno. Tiene riesgo para la salud, pero aparte lo más probable es que abandones porque le metes mucho y después te duele hasta el... Sí, sí, sobre todo también depende el ritmo que le pongas, los días que le pongas, que entrenes, todo tiene que ser progresivo. Es como el que quiere adelgazar y quiere adelgazar 8 kilos en 3 meses. Esto es lo mismo, hay que ir paulatinamente. Los podés adelgazar, pero tiene su riesgo también. Obviamente, sí, 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 sí. No, no, estoy hablando de lo extremo, ¿no? Claro. Lo bueno es lo paulatino, lo planificado, lo lógico. Lo que se sostiene en el tiempo. Lo que se sostiene en el tiempo. No solo desde el punto de vista de quiero adelgazar para tener un cuerpo fantástico en el verano, sino quiero adelgazar para tener una calidad de vida buena, para tener un físico sano. Esa parte es fundamental. Entender eso es fundamental. Eso es lo fundamental. O sea, yo puedo tener un físico fantástico, pero no comer y eso no está bueno. Pero también esas son las nuevas tendencias, ¿no? Digo, cuando vas a una nutricionista te dicen, no te voy a dar una dieta, te voy a dar una alimentación distinta, saludable. Digo, los caminos han cambiado. Claro, y no te voy a meter a un gimnasio a hacer, a levantar 200 kilos. Vamos a empezar paulatinamente. Incluso hay gente con físicos privilegiados que cuando hacen estudios a lo mejor hay algunos valores que no están del todo bien. Y eso a lo mejor tiene que ver también con la alimentación. Con la alimentación y en estos momentos y después del COVID yo le echo bastante culpa al COVID y a las vacunas y a todo eso en cuanto a que la gente no se ha hecho testeos después de haber tenido COVID. Entonces están apareciendo cosas que por ahí no las tenemos en cuenta. O sea, hay que ser muy cauteloso en la actividad física. Gente que se agita mucho, que tiene como episodios así como que... Exactamente, sí, sí, sí. O eso, de querer en dos meses tratar de mejorar su físico de una manera abrupta. Y eso no existe, no existe... O sea, sí existe, lo vas a hacer, pero no te va a servir. No te va a servir, además. No te va a servir. Y aparte, el otro tema que tenemos relacionado a eso que decía, es el estrés. Es nuestra cabeza. Entonces también es fundamental para la actividad física. Primero porque la cabeza influye mucho en nuestro físico. En nuestra ansiedad, en nuestra forma de llevar la vida. Y después también influye la cabeza en tratar de salir de situaciones y de afrontar situaciones. Entonces, me parece que la actividad física ayuda a esto. Ayuda al despeje, ayuda a liberarse. Bueno, para la ansiedad, lo que marca mucho es que la actividad física es fundamental para aquellos que tenemos ansiedad. Porque por un momento te saca... Que tenemos ansiedad, ¿qué hacemos? Vimos pensando en... En el futuro. Claro. Pero eso, cuando se hace actividad física estás obligado a estar ahí. Porque vos tenés que hacer 30 abdominales y estás contando las abdominales. O sea, te saca un poco de esa... Te saca de tu rutina, te saca de tu obsesión, de tu ansiedad. También el caminar te saca... Así camines. Yo soy fan del caminar. Del caminar a buen ritmo me parece que es el mejor ejercicio, más allá de los gimnasios, de todo. Me parece que es el mejor ejercicio complementario para despejarse, para hacer actividad física. Y que se puede hacer a toda edad también. Y que se puede hacer a toda edad y en todo momento. ¿Cuánto tiempo? Perdón, Radita. No, pensaba que es distinto el ritmo. A los 20 que a los... Seguro. A los 70, digo, pero lo podés hacer. Yo, por ejemplo, trabajo con adultos mayores y sí, en una hora caminas muy poco. Pero también notás que su actitud cambia, más que su físico. Porque su físico va a mejorar, porque mejora. Lo he notado mes a mes que mejora. Que a lo mejor camina cierto tiempo, caminaba cierto tiempo y ahora camina un poco más. Pero ya el hecho de estar caminando por un parque o por un lugar donde el adulto tiene una mirada distinta a la que tenemos nosotros. Que es mirar el ambiente. Nosotros vamos caminando y vamos pensando en el problema que tenemos. El adulto no. El adulto ve el pajarito, escucha al pajarito. Mira qué lindo ese árbol, mira cuántas flores. Que ahí sí se despeja más todavía. Un poco eso es lo que hay que lograr al caminar. Claro. Conectarse con el entorno, dejar de estar introspectivo y seguir con esa ansiedad. Es difícil, es por la mente, es terrible cómo te juegas. No, 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 no para a veces. Con respecto al caminar, está buenísimo que nos digas cuánto tiempo, o en realidad hay algunas aplicaciones que van acorde, por ejemplo, a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en función de la cantidad de pasos que deberías dar por día. Que en algunos casos creo que son 6.000 los deseables, ¿no? Aproximadamente, sí. La idea es caminar más de 30 minutos, 30, 40 minutos como mínimo, a un ritmo. Bueno, cada uno va a mantener su ritmo y según la edad también vas a mantener un ritmo. Yo soy más del caminar antes que el correr por el impacto que tiene el correr en el cuerpo. En las rodillas. Y aparte depende también en el lugar donde lo hagas. Generalmente si corres en el parque vas a correr en cemento, hay gente que le encanta correr y su distracción es correr y está fantástico. Yo soy más fan del caminar porque me parece que caminar a un buen ritmo, si vas a salir a correr con un ritmo que a lo mejor si lo caminas, caminas más rápido y no estás impactando en las rodillas. Entonces por ahí el caminar a un buen ritmo está bueno. Yo soy más de los... Yo creo que 3 veces por semana, por lo menos 40 minutos mínimo está bueno. Y que yo soy más de los lomos los viernes en la noche, fíjate vos cómo son las cosas. Bueno, ahí camina hora y media y después te coges el agua. Yo por ahí hago actividad física y digo que voy a hacer eso. Ya hice actividad física. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Por qué está mal? Porque sí, porque tenés que hacer... Un lomo me lo merezco. No, sí te lo merezco, pero tenés que ponerle un poco de empeño a la actividad física. Pero hago actividad física y como sin culpa. Ah, bueno. Me pasa eso, no sé si está bien, pero me pasa eso. A lo mejor no tengas el resultado que vos estás buscando. Es posible. Claro. Pero soy feliz. Sí, está bien, coincido, coincido. Me parece que está buenísimo. No, pero sí que a veces es el mejor resultado. Si vos querés adelgazar, una nutricionista te puede decir que, de hecho creo que a todos nos lo han dicho, el cuerpo no distingue entre fin de semana y semana. Sí, claro. Es verdad. Es lo mismo que te lo comas el sábado, si te lo comés el lunes... Pero es el lomo de los viernes. Pero es el lomo de los viernes. Es muy loco lo que sucede con la actividad física. Y a mí, en lo particular, me sucede que claramente no está en mi ADN. Sí, sí, sí. Y sobre eso he tenido un hermano y una hermana muy deportistas, tremendamente deportistas. Y eso me ha llevado a exigirme algo que no me gusta. Y no me gusta, lo más lindo que he encontrado es la caminata, pero así todo lo padezco. Hay días que lo padezco. Pero viste que uno dice... Pasa eso de decir que hay personas así que tienen más. Sí, hagámoslo. Genéticamente ponele más. Totalmente, totalmente. En los deportes, bueno, yo dando softball, por ejemplo, yo doy muchos años softball en la universidad, en los infantiles, y permanentemente me venían chicos que la madre me decía, hizo fútbol, hizo básquet, hizo vole, hizo... Y no le gusta nada. Y en realidad al chico no le gusta la actividad física. Y eso pasa. O no encuentra el deporte. Y no encuentra el deporte. En el softball se quedan porque se quedan, porque es un deporte que es individual y colectivo a la vez. Entonces, es como que, bueno, es como más integrador. Pero no le gusta el deporte. Pero no le gusta el deporte. Y te cuesta un montón que a ese chico le guste el deporte. Tal vez después termina entrando por lo social. Por el grupo. Por el grupo, por la contención, porque te juntás con los chicos a comer, o con los padres haces actividades. Entonces el chico se va enganchando, pero se va enganchando por lo social. El chico que no le gusta el deporte, no le gusta el deporte. Es así. Y tenés toda la razón del mundo. Pero viste que el entorno... A mí tampoco me gusta la matemática y tuve que aprueba matemática. Exactamente. Entiendo que no te guste, pero tienen que entender que es por una cuestión de salud. Exactamente. Yo creo que, por eso te digo, que para mí la caminata es lo mejor para el ser humano. O sea, es lo que te lleva a la actividad física de una manera amena. Esto de, uno lo piensa en ponerse pantalón corto, las zapatillas, pero quizás lo puedas hacer para ir a laburar, para... Totalmente. Sí, lo vas a complementar. Bueno, ahora incluso creo que, no sé si en la municipalidad de la capital, podés ir en bicicleta. Bodicruz creo que te dan un incentivo económico. Y te dan un incentivo económico, Bodicruz, que te... Incluso también, esto otro que es fundamental para incentivar esas cosas, que es que vos puedas llegar y tener un lugar donde asearte y disponerte a trabajar. Totalmente, totalmente. Porque muchos dicen, no voy a hacer una bicicleta o un recorrido, no sé, de cinco kilómetros o siete o lo que sea, si después me siento incómodo trabajando. Claro. Esas cosas en los lugares tienen que encontrar la forma para... Motivarte, darte un motivo más para que lo hagas. Sí. ¿Qué es más importante, la distancia o el tiempo? Caminatas, trotes, lo que sea. No, para mí, en realidad el tiempo. El tiempo. El tiempo, sí, sí, sí. Por una cuestión fisiológica, es cuando empezás a gastar tus energías. No, no tiene que ver con la distancia. Claro. Ah, mira vos. O sea, en realidad está relacionado. Porque si caminas media hora vas a hacer cierto tiempo. Pero lo mejor es calcular el tiempo a un ritmo acorde al que vos podés llevar y tratar de irlo incrementando ese ritmo. O sea, hacer más distancia en menor tiempo. Porque por ahí alguien me explicaba alguna vez, dice, vas a dar la vuelta al lago, suponete, haces 40 minutos en dar la vuelta grande. Y un día llegás apurado y la querés hacer en 30. Y me decían, no te sirve, tenés que tratar de hacer los 40, que es más o menos lo que vos haces habitualmente, o sea, mantener el tiempo sobre todo. Alguien me ha hablado de un mínimo 45 minutos. Sí, sí, entre 30 y una hora, a partir de eso, o sea, media hora es relativamente poco. Pero, por eso te digo, depende la persona que lo esté haciendo, si estás empezando o no estás empezando. Hay gente que arranca con 15 minutos. Exactamente. Y después le va agregando... Como también, podés ir a lo mejor caminar 5 minutos, trotar 5 minutos y volver a caminar 5 minutos y trotar 5 minutos. De repente, el sistema de entrenamiento que estés utilizando. Lo importante es que tengas por lo menos un ritmo, que mantengas un ritmo durante un tiempo más o menos interesante, que sea empezando por 30 minutos y llegar a la hora por lo menos. Cuando siento que el cuerpo no me rinde, ¿qué tengo que hacer? Digo, porque en esto, yo intentando empezar el ejercicio físico, en un principio dejé el cigarrillo, después fui por un poquito de proteína, vas buscando un suplemento, después un pre-entreno, vas como buscando. ¿Todo eso es válido? Sí, sí, es válido. Es válido. El tema es que vos te sientas bien haciendo la actividad física. Eso es fundamental, porque cuando vos te sentís mal haciendo la actividad física, la vas a dejar, no hay chance, no vas a hacer una actividad física que... Que te aburra o que te poda dios. No, todo en la vida es lo que no te sentís cómodo. Exactamente. No tiene que ser necesariamente una actividad física. A lo mejor estamos hablando de caminar y encontraste a nadar un día o a la bicicleta, o a nadar. O un fulbito con amigos entre semana. O un fulbito con amigos entre semana, que corres un montón. Pero lo ideal, para ese fulbito con amigos, el lunes a la noche, es que por lo menos el martes y el jueves o viernes, hagas un poco de actividad física. Porque ese fulbito... Que no sea solamente una vez a la semana. Ese fulbito con amigos te vas a terminar lesionando. Sí, aparte viene con asado, generalmente. Viene con asado, viene con un complemento. Claro, claro, entonces... Complementalo, complementalo. Complementalo con algo de actividad física que te mantenga tu estado físico. ¿Tres veces a la semana es lo sugerido o mínimo? Sí, yo creo que tres veces a la semana está bien. Tres estímulos me parece... Sí, es más mejor obviamente, pero... Tres estímulos que de una hora, por lo menos. Yo creo que sí, yo creo que si pudiéramos por tiempo, por cabeza y por voluntad, hacer algo todos los días, es fundamental. Para mí, si pudiéramos hacer todos los días un poquito, sería muy bueno para nuestro físico y para nuestra cabeza. Por ahí uno dice, no, que no tengo tiempo, en realidad es buscarle la vuelta para hacerte ese tiempo. Sí, sí, sí. Y yo repito esto, tiene que ver con irte en bicicleta al laburo, irte caminando al laburo. Porque no pensarlo solo del lugar es, me voy a cambiar y me voy a ir a hacer dos horas de actividad. Y tenés muchas alternativas ahora, porque antes, por ejemplo, vos decías, y me tengo que ir a caminar, y me tengo que ir a caminar al parque, y me tengo que cambiar, y me tengo que ir en el auto, me tengo que ir en la bicicleta o en algún... Ahora no, ahora tenés alternativas por todos lados, tenés ciclovías por todos lados, tenés parquecitos por todos lados, tenés esos centros de actividad física. Hay muchísimos. Que están buenísimos, si más o menos los sabés ocupar y los... Me parece que está buenísimo, tenés un montón de alternativas cerca de tu casa, viva en donde vivas. Sí, sí, es verdad, es cierto, en eso ha cambiado para bien. Hay mensaje 2613-4444444, gracias a quienes se comunican con nosotros. ¿Y qué dicen? Hola chicos, hay que caminar. Y muchos aplausos. Hola, la verdad yo entrené duro dos meses haciendo gimnasia localizada con aparatos, y sí pude lograr mi objetivo, y hasta me sobró con el resultado, solo hay que tener constancia y disciplina. Yo soy alumna y me sirvió hacer aeróbico y aparatos, para mí es lo mejor. Muy bien. Igual después de esos dos meses tenés que mantenerlo, porque si lo hacés dos meses y fue cortado, le da lo mismo. Quisiera saber qué ejercicio se recomienda cuando por prescripción médica no puedo hacer nada de alto impacto, muchas gracias. Bueno, la caminata. Sí, caminata, natación, natación. Sí, sí, bicicleta. La bici también, claro. Sí, sí, totalmente. Qué buenos jugadores Fabiana y mejor persona, el ejercicio es bueno para todo, no solo para adelgazar. Claro que sí. ¿A qué hora se recomienda la actividad física con estos calores? Y creo que está prohibido. A la siesta. A la siesta. Después de las 11 y hasta las 5 de la tarde dicen que no. Sí, sí, dicen que no, dicen que no y es lo recomendable. Yo creo que en la mañana, antes de que empiece el calor y en la tarde, y por 7, 6, 7 de la tarde es fundamental. Y otra cosa que es fundamental es la hidratación. Claro, claro. Eso es fundamental. Fijate en este caso, dicen, no, como que nos va a entender que no puede ni a la mañana temprano ni a la noche, entonces no me queda más que la siesta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y bueno, en este caso es lo que acabas de decir, ¿no? La hidratación y... Sí, la hidratación y... Y buscar exactamente con sombras y voy a salir a caminar y bueno, salir a caminar por el parque o algún lugar que tenga árboles, sombras, hidratarse, gorra y protector. ¿La bici fija sirve? Es una buena pregunta esa. Sí, por supuesto. Como perchero viene bárbaro. El problema es... No la dejas ahí en la habitación, lo usás como perchero, te evitas comprar uno. Como el multigimnasio, ¿viste? Es el problema de la bici fija. Es que queda ahí, que queda como... Es que el entrenamiento en casa aburre muchísimo. Es muy difícil tener constancia. Pero que es bueno, es bueno. O sea, todo es bueno. Todo lo que se pueda usar es bueno, el tema es usarlo. Viste esos multigimnasios que vienen y son impresionantes. Por no saber cómo ponerle una pesa, pero... Son buenísimos. Pero hay que entenderlo por el lado de la salud, vuelvo a eso, ¿no? Que es fundamental. Obviamente dice que el verano y siempre, o la gran mayoría, se preocupa y quiere estar bien. Y está buenísimo que eso pase. Pero después sostenerlo por una cuestión de salud, de vida, sostenerlo durante el año. Totalmente. Sostenerlo, a ver, por uno mismo, porque te hace bien a tu ser. Como ser íntegros que somos. ¿Cómo están ustedes los profes con esto, con el reconocimiento? Los profes. Porque yo siempre hago hincapié en que por ahí no se requiere demasiado. Pero está bueno asesorarse con un profesor de educación física. Que sepa. Sí, sí, totalmente. Que si tenés una lección te va a decir, bueno, eso no lo hagas. ¿Están reconocidos en eso? ¿Tienen lugar en los gimnasios? Sí, sí. Hay una ley que tiene que ser profesor de educación física. Por lo menos el dueño del gimnasio tiene que ser profesor de educación física. En ese sentido, sí, se ha mejorado mucho. Antes había mucho chanta dando vuelta. ¿Y cómo están ustedes con el tema de los... Que ha tenido un auge muy increíble últimamente? Que es el de los personal trainers. Creo que tenían un reclamo ahí de que muchos no eran profes de educación física. Hay muchos que no son profes de educación física. Y eso mucho no podés... Me parece que no podés... ¿Controlar? Controlar. Hay muchos profes, qué sé yo, en el parque. No sé, no veo. Pero me parece más que personal trainer, eran los que hacían funcional. Claro. Que se empezó a dar como un auge en los espacios verdes a ser... Sí, en los espacios verdes a funcionar. Yo los que he visto generalmente son profes. Claro. Los que he visto yo particularmente generalmente son profes. En las redes sociales sucede mucho también. ¿Cómo? En las redes sociales sucede mucho. Hay gente que dedica a su red social, enseñar a la gente a hacer abdominales. Pero siempre cuando sea un profe... Algunos son profesionales, otros son... Algunos que son simplemente influencias. Son aficionados. Algunos son aficionados. O son tipos que les gusta mucho y se cree que saben y es peligroso eso. O instructores que hicieron un cursito. Es peligroso. Me parece que ha cambiado mucho la forma de entrenamiento. Porque antes era ir a un gimnasio que estaba lleno de máquinas. De hecho para poner un gimnasio era muy caro. Y ahora por ahí como los entrenamientos son más con el peso propio de tu cuerpo. Y de hecho es un gasto incluso más saludable. No es tan difícil montar un centro de entrenamiento. Totalmente calistenia, sí. Sí, sí. Ahora hay muchos sistemas de entrenamiento. Estaba bueno, en una época estaba el crossfit. Ahora ha bajado un poco. Que se ha pasado al funcional con el crossfit. Muy duro el crossfit. Sí, duro. Duro. A mí el funcional me gusta. Lo que también tuvo mucho fue la... El funcional me parece muy completo. Para mí muy completo. Todo depende del profesor. Por eso te digo que es fundamental el profesor. Porque hay mucha idea de... Vos podés un poco más. Vos podés un poco más. A mí me parece que el límite tu profesor lo tiene que saber. Y fundamentalmente vos lo tenés que saber. Yo he hecho crossfit y yo voy y levanto. Y levanto lo que sé que no me va a dañar. Me va a romper. Claro. No hago... O sea, yo lo que quiero es mantener mi físico. No quiero salir a competir. Entonces eso es fundamental. Tener la conciencia en uno mismo. Vuelvo a lo que contaste más temprano. Pasó así rápido, pero me parece importante. Que el COVID ha generado cosas raras. Yo conozco muchos que se agitan más, que la pasan mal. Exactamente. Y son pocos los que se han hecho los chequeos. Sí. Que es importante que después del COVID hacerte el chequeo médico. Sí, yo creo que es fundamental hacerte un chequeo médico. Bueno, ahora están pidiendo la mayoría de los gimnasios y todo el lugar. Te piden un apto médico. Te piden un apto médico. Que me parece que está bueno que te hagas un electro o una ergometría. Si estuviera buenísimo, algo más específico, cardíaco. Pero sí, hay mucha gente que ha sido deportista, que ha corrido maratones y ha tenido que dejar de correr porque no logra recuperarse fisiológicamente. Qué fuerte, ¿no? Qué lógico que ha sido el COVID. Entonces, me parece que eso es un tema que por ahí mucho no se toca y me parece fundamental que la gente se cuide. Yo creo que lo tienen que, sabes quién, desconozco si las grandes carreras que hoy el running sigue muy de moda, todo el mundo sale y se inscribe. Ahora sí. Y corre 10, 15, 12 o 21. Bueno, eso también ahora mucho. Pero no sé qué tanto le piden los certificados porque para mí es fundamental. Le inscribí con certificado en maratones. Igual con entrenamiento se puede recuperar el estado que uno tenía, ¿no? O en estos casos es difícil. Digo, no, post-COVID. No, se puede recuperar. Lo que pasa es que habrías que ver cuál es el daño que le ha quedado. Para no decir que es una cosa definitiva y tuviste COVID. El daño que le ha quedado. Quizás no te hizo nada, pero era hacerte el chequeo. Muchos no lo hacen. Sí, y hay mucha gente que quedó con muchas dolencias o con muchas afecciones y a lo mejor eso también impacta psicológicamente. Totalmente, hay mucha gente que sigue con miedo. Hay mucha gente que sigue con miedo. Perdón, hay gente que tiene miedo y no larga el pucho. Digo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay irresponsabilidad, ¿no? Con el tema cigarrillo es tremendo. No, pero lo del COVID es fundamental, Rodi, porque han surgido cosas que obviamente nadie las tenía presentes y hay que hacerse el chequeo, no cuesta nada.